¿Qué es la Policía Federal? Yo creo que es muy acertado en que se haga una estrategia, que se mantén estrategias, tanto del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, del Estatal, y que esto mejore. Lo que los ciudadanos de Acapulco queremos es que no haya homicidios, que no haya robos, que no haya secuestros. Eso es lo que queremos todos los ciudadanos de Acapulco. Y ustedes saben que la vida es lo más importante que hay. Pero para preservar la vida se requiere... ¿Pero sigue siendo? Bueno, por supuesto que no nos podemos apartar de la realidad. Claro que ha habido. Claro que ha disminuido la delincuencia. Pero no como quisiéramos. Así que ha habido. ¿Y qué ha hecho su gobierno municipal para esto, señor? ¿Prevenir el delito? ¿No se dé que no se responde? Mire, efectivamente porque es una policía preventiva. Eso no es un problema del municipio de Acapulco. Y usted lo sabe. Si regresa a ver Michoacán, mire cómo se encuentra Michoacán. Y si regresa a ver otros estados, también cómo se encuentra. ¿Usted mejor? ¿Es un consuelo para usted? No, no es un consuelo. Estamos trabajando para salir adelante. Nada más que se hace lo que humanamente es posible. Y nosotros estamos coordinados con el ejército, con la marina, con la policía federal y estatal. Nosotros coadyuvamos en eso. Y son delitos, son delitos. Hay algunos delitos del orden federal por el uso del armamento. Y ya en ese momento es otra la investigación del Ministerio Público. Claro que es una obligación de los tres gobiernos, no solamente el municipal. Es obligación del gobierno federal, del gobierno del Estado y del gobierno municipal. ¿Pero qué es lo que ha fallado para que no baje el porcentaje de la delincuencia o de los delitos? Yo no estoy de acuerdo con usted. Sí ha bajado. Por supuesto que ha bajado. ¿Pero qué falta para que se reduzca más? Pero que ha bajado. Bueno, la verdad las cosas, yo creo que tiene que haber, como dijo el doctor, se van a hacer estudios, se van a hacer planteamientos para que esto mejore. Lo ha limitado. Nosotros no queremos que mejore. ¿Lo ha limitado, señor, el hecho de que no pueda liquidar todavía a los policías que tienen edad ya avanzada? Bueno, sí, no solamente la edad, compañera. No solamente, claro que hay muchos que están enfermos y se siguen pagando. Otros por edad también. Pero lo, y hay otros que no salieron certificados y tienen que liquidarse. El municipio no tiene la capacidad económica para hacer esas liquidaciones. Espero que ahora en esa estrategia, bueno, tienen que ver quién sirve, quién no sirve, a quién se le liquida. Pero necesitamos el dinero para poderlo hacer. Poco a poco no se ha podido ir haciendo esto, presidente. No, mire, nosotros... ¿O tiene que ser todos juntos? No, bueno, no tienen que ser todos juntos, podrían ser poco a poco. Pero ustedes entiendan que cada... En la situación que se encuentra en el ayuntamiento, cómo se encuentra el Acapama, es un organismo que depende de nosotros, aunque es centralizado. La situación de Acapulco, de las lluvias, todo eso, pues claro que afecta. Y si no hay turismo, pues se sigue afectando Acapulco. Y que no se nos olvide que el estado del ingreso, el 70% realmente de los policías en todas sus participaciones y todo, depende de a qué punto. ¿Y alcalde qué se va a hacer para que no haya corrupción por parte de las policías? ¿Las policías viales? Bueno, sí, es una queja. Bueno, hay que ver también los policías viales que no pasaron la certificación, tienen que irse. ¿Aumenta el número de policías que no pasaron la certificación? No, estamos en eso, más o menos. Podemos hacer la situación, sí, más o menos. Se lo digo con toda necesidad, no es solamente en eso, nosotros tenemos operativos permanentes. Si usted va a la entrada de Acapulco, hay patrullas permanentes que estamos checando, que le están pidiendo a la gente. Estoy consciente de eso, no crean que estamos aparte o que no nos damos cuenta. Claro que sabemos y nos damos cuenta, pero yo creo que espero después de estas pláticas vaya a haber solución. ¿Pero qué se va a hacer ahí, presidente? Bueno, primero se tiene que, uno, se tienen que ir los que no pasaron la certificación y yo espero que ya ahorita en este planteamiento que estén haciendo, pues haya dinero para eso. ¿Y quienes incurran en ilícitos acá? Bueno, hay un procedimiento, hay un procedimiento, pero si tenemos cuatrocientos y pico de policías que no se certificaron, bueno, si tenemos otra cantidad muy importante que son grandes, hay otros que, debo ser honesto, cobran porque ya no pueden ni caminar, también tienen certificaciones de doctores y todo. La situación no es fácil y se resuelve económicamente y el dinero, bueno, pues no lo tiene el municipio. ¿De cuántos elementos estaríamos hablando, presidente, que se encuentran en todas estas circunstancias? Yo creo que estábamos hablando de unos quinientos, seiscientos, por ahí, ¿no? ¿De cuántos operativos que tienen? Bueno, de los operativos que hayan, no importan los operativos, porque parece que es una operativa muy importante. O sea, me refiero a cuántos de los que operan realmente, no que sean como administrativos, sino que trabajen en la ciudad. Bueno, también hay muchos administrativos que se han incluido ahí y que por lógica ahora con la certificación no pueden entrar, ni siquiera se van a certificar, por eso, bueno, yo soy administrativo, pero de acuerdo con la ley, pues tienen que salir también. ¡Gracias!